China. Si pasamos por alto las interferencias de Washington en la política interna, este mundo volverá a las leyes de la jungla. Las autoridades chinas instan a la comunidad internacional a unar esfuerzos contra la presión por parte de Estados Unidos. Es necesario que la comunidad internacional contrarreste conjuntamente a la presión arbitraria de Estados Unidos y su injerencia en los asuntos internos de otros países, declaró el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Si pasamos por alto las interferencias de Estados Unidos en nuestra política interna, este mundo volverá a las leyes de la jungla, y Washington se volverá aún más inescrupuloso en el uso de fuerza para reprimir a otros países, dijo el diplomático a periodistas en la capital de Camboya, Phnom Penh. Wang Yi señaló que la visita de la legisladora estadounidense Nancy Pelosi a Taiwan esta semana, a pesar de la oposición resuelta de Pekín, violó gravemente la soberanía de China, interfirió en sus asuntos internos, e infringió los compromisos asumidos anteriormente por Estados Unidos, poniendo en grave peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Los ejercicios militares lanzados por China tras la visita de Pelosi son abiertos, transparentes y profesionales, están conforme al derecho nacional e internacional y están diseñados para advertir a los perpetradores y castigar a las fuerzas independentistas de Taiwán, aseguró. Salvaguardaremos firmemente la soberanía y la integridad territorial de China, frenaremos resueltamente el complot de Estados Unidos para usar Taiwán para controlar a China y aplastaremos resueltamente la ilusión de las autoridades de Taiwán de confiar en Estados Unidos para conseguir la independencia, acentuó el ministro. El jefe de la diplomacia china destacó que el uso de Taiwán para controlar a China por parte de Estados Unidos no puede detener la tendencia histórica del retorno de la isla a su patria. Las fuerzas independentistas de Taiwán que esperan la ayuda de Estados Unidos en búsqueda de la independencia están condenadas a perecer, agregó. Comentando el aumento de la presencia militar del país norteamericano en la región, Wang expresó la esperanza de que todas las partes ejerzan una mayor vigilancia. Asimismo, el alto diplomático instó a Estados Unidos a respetar la soberanía y la integridad territorial de China en la cuestión de Taiwán, dejar de interferir en los asuntos internos de China y dejar de consentir y apoyar a las fuerzas independentistas de Taiwán. El viaje de Pelosi a Taiwán, quien ocupa el tercer cargo más importante en la jerarquía del gobierno estadounidense después del jefe de estado y el vicepresidente, ha agravado las extensiones entre Estados Unidos y China, cuyas relaciones se encuentran en su peor estado desde que ambos países establecieran nexos diplomáticos en 1979. Se trata del primer viaje de un presidente de la Cámara de Representantes a la isla en 25 años. Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio, e insiste en que cualquier negociación con Taiwán que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política de una sola China. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China. Los militares chinos ignoran los intentos de Estados Unidos de ponerse en contacto con ellos. Desde el Pentágono aseguraron que la última conversación telefónica del jefe del estado mayor estadounidense con su homólogo chino ocurrió el 7 de julio. Los militares estadounidenses han intentado en repetidas ocasiones ponerse en contacto con sus homólogos chinos en medio de la escalada de tensiones sobre Taiwán, pero les ignoran, reportó este viernes político, remitiéndose a varios funcionarios familiarizados con el asunto. Los altos cargos militares chinos no han devuelto las múltiples llamadas de sus homólogos estadounidenses esta semana, escribe el diario. Desde el Pentágono aseguraron que la última conversación telefónica del jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, con el jefe del estado mayor del Ejército Popular de Liberación de China, Li Suochen, ocurrió el 7 de julio. El secretario de defensa estadounidense Joy Daustein ha enfatizado repetidamente la importancia de las líneas de comunicación totalmente abiertas con los líderes de defensa de China para asegurar que podemos evitar cualquier error de cálculo, y eso sigue siendo cierto, afirmó a político Todd Breas E. Ale, el secretario de prensa en funciones del Pentágono. Sin embargo, según los expertos, la cancelación del diálogo militar es significativa, pero no sin precedentes. Históricamente, esto forma parte del plan del juego, indicó Randy Schreiber, quien se desempeñó como el alto funcionario del Pentágono para la política de Asia en la Administración de Trump. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció este viernes una serie de contramedidas por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Entre otras cosas, las medidas incluyen la cancelación de los diálogos entre los líderes militares de Estados Unidos y China, así como la suspensión de las reuniones de representantes chinos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio, e insiste en que cualquier negociación con Taipei que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política de una sola China. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China. Embajador chino en París. La mano de Estados Unidos está tanto en la crisis de Ucrania como en la de Taiwán. Washington pretende socavar la estabilidad regional mientras sigue perdiendo influencia en el mundo, opina el diplomático. La mayoría de los países del mundo no apoyan las acciones de Occidente en relación con Ucrania, por lo que no se unen a las sanciones antirrusas, afirmó este viernes el embajador chino en Francia, Lu Shai. En el contexto de la crisis de Ucrania, la mayoría de los países en desarrollo no están de acuerdo con la Alianza Occidental y no apoyan las sanciones contra Rusia, dijo Shai al Canal Lusi. Según el diplomático, Washington está perdiendo cada vez más su influencia, incluyendo la región de Asia-Pacífico, cuyas naciones quieren desarrollar las economías nacionales, mejorar la vida de las personas y buscan la paz y la tranquilidad, ante lo cual Estados Unidos quiere causar discordia en el entorno regional. Esto no está en el interés de los países de la región, pero el interés de Estados Unidos es mantener su hegemonía, subrayó. La llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán el martes fue el detonante de la actual crisis entre Pekín y Washington, señaló el embajador. Esto violó el compromiso asumido por la administración estadounidense, dijo Shai, explicando que la visita de Pelosi cuestiona el principio de una sola China. La propaganda llevada a cabo por las autoridades taiwanesas está cambiando la opinión pública en la isla frente a la China continental mientras que no es el pueblo de Taiwán el que realmente quiere esta separación, aseguró. Según Shai, la posición de China es constante. Pekín siempre está a favor de que se respete la integridad territorial y la soberanía de los países. También estamos a favor de tomar en cuenta las preocupaciones legítimas de cada país, incluyendo Rusia, indicó. En su opinión, la causa fundamental de la crisis ucraniana fue la expansión de la OTAN a partir de la década de 1990, que representa un grave problema para la seguridad de Rusia. Rusia ha ofrecido en muchas ocasiones a Occidente sentarse a la mesa de negociaciones para discutir este asunto, pero Estados Unidos y la OTAN siempre se han negado a hacerlo, enfatizó. Gracias. 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 Gracias.